La verdad que llevaba tiempo, las veces anteriores que había podido venir de Japón a pasar unos días con la familia, había querido venir pero no había podido cuadrar y bueno, la verdad que siempre me ha gustado conocer a los entrenadores del Tenerife, pues tanto con varios de ellos tengo muy buena relación, con Álvaro, con Oltra, con Pepius Martí, y bueno, siempre me gusta y bueno, he podido salvar a Sier también hoy, me parece un tío excelente, un grandísimo entrenador y bueno, hemos charlado un ratillo y la verdad que es muy agradable la visita como siempre. Con el cambio horario me es muy difícil seguir los partidos en directo, pero sí los trato de ver al día siguiente o un par de días después y sí sigo la actualidad evidentemente de todos los equipos, evidentemente del Canarias primero que nada, del Tenerife al ladito y de todos los equipos de la isla porque al final conozco a muchísima gente en todos los clubes, tanto técnicos como gente de oficinas, entrenadores, muchos jugadores también y la verdad que me gusta seguir a los equipos cada vez que puedo y sé que a lo mejor les ayuda a mandar un mensaje de ánimo, lo mando y bueno, pues la verdad que contento que al Canarias le vaya también, que el Tenerife, bueno, pues está ahí y todavía quedan una serie de partidos en los cuales, bueno, a ver qué pasa el fin de semana al Bacete, qué pasa la semana que viene con Leganés, pero bueno, hay una cosa que siempre me comentaban Álvaro, José Luis y todos, que los diez últimos partidos son los importantes y bueno, hay que estar ahí, está difícil llegar al playoff, pero deporte todo es posible y ganando, enganchando un par de partidos seguidos y con el apoyo de la afición, que el otro día lo que pude ver del partido estuvo increíble como siempre, pues bueno, por qué no soñar un poquito, todo sustenta a un proyecto y todos tenemos que remar y que sumar y bueno, en los malos momentos tratar de minimizarlos, tratar de ser positivos siempre, no negativizar cualquier situación, cualquier derrota, cuando tú sales al campo, en fútbol hay tres opciones, pero en baloncesto solo hay dos, ganar o perder, pero en fútbol hay la opción del empate, pero no se puede ser derrotista ni ser tan negativo cuando el equipo pierde, aunque se pierden un par de partidos seguidos, esto es deporte y todos hemos visto mil situaciones y mil situaciones de, digamos, de remontadas en los últimos partidos, de, de, empiezas a jugar mal y no sabes por qué, empiezas a jugar bien y tampoco sabes por qué y bueno, yo creo que en eso el impulso que dio la afición el otro día cuando el equipo se queda con diez los últimos minutos contra un equipo como el Eibar, yo creo que fue espectacular y bueno, si se gana en Albacete seguro que los 15.000 del otro día se quedan cortos y será una cifra superior, aunque sea viernes, yo creo que la gente responderá y bueno, a seguir confiando en el equipo, en el Tenerife y en todos los equipos de la isla porque creo que el deporte en Tenerife es una parte muy importante de la sociedad. Sí, la verdad que, no sé, cuando tenía 30, 35, 40, 50 años nunca pensé que acabaría entrenando en Japón, pero bueno, estuve en México, China y ahora Japón y la verdad que estamos, tanto yo como mi mujer, muy tranquilos y muy felices allí y la verdad que, bueno, viviéndolo desde otro punto porque no estoy en un equipo, estoy en la federación, trabajo, soy seleccionador nacional de categorías inferiores masculinas y bueno, pues desde U13 hasta U19 es mi ámbito de trabajo y bueno, pues tratar de que Japón en los campeonatos de Asia se clasifique para los mundiales y luego tratar de sacar jugadores para, bueno, un poco surtir al equipo mayor, al equipo señor de jugadores porque bueno, ahora mismo tenemos dos jugadores muy importantes que son Achimura y Guatanave que juegan en la NBA pero no van a durar toda la vida y hay que buscar recambios para ellos y bueno, esa es una parte fundamental de mi trabajo también. ¡Gracias!